¿Cuál de las siguientes inequaciones es equivalente a la inequación 2x más 3 menor que 4? Ya, tomemos esa inequación, 2x más 3 menor que 4, y le damos solución. Entonces, lo primero, vamos a sumar el opuesto de 3, que es menos 3. Entonces, 2x menor que 4 menos 3, pero esto es 2x menor que 4 menos 3 es 1. ¿Qué hago ahora? Multiplico por 1 medio, y si multiplicamos por 1 medio, me queda x, 1 medio. O sea, ahí tengo la solución. Lo x menor que 1 medio, y me parece que la equivalente, entonces, es la alternativa A.